Nosotros estamos trabajando en lo que es el área de discapacidad fuertemente y recibirlos para nosotros es un gusto, como ha sido los otros años. Así que esperamos que el año que viene se vuelva a repetir, que nos elija Fundaz y vengan a acá San Fernando. Para nosotros es importante porque esto trasciende. Hay muchos chicos que quizás se anoten en nuestros polideportivos a partir de ver esto, de ver que pueden llegar a tener una Olimpiada a nivel nacional. Es un torneo nacional de tenis, Olimpiadas Especiales en Argentina, hasta hace muchísimos años, está desde el año 78 y se practican 16 deportes de corte olímpico, tanto de verano como de invierno. El tenis es uno de ellos y bueno, durante todo el año se realizan más de 100 eventos deportivos. Este es uno, este es el evento nacional de tenis, es la segunda vez que se hace en el municipio de San Fernando y bueno, estamos muy felices y muy agradecidos de poder compartir esta experiencia tan importante para los entrenadores y para los atletas porque en definitiva, no es cierto, ellos son los protagonistas de nuestra actividad. El Poli 3 era el lugar de alojamiento. Los chicos llegaron ayer, se trasladaron desde los lugares de llegada, algunos se los fue a buscar a terminales de micro o hasta la estación de tren, se los fue a buscar en los minibús municipales, se alojaron en el Poli 3 durante el día de ayer. Es un contacto con otros, es estar con otros y compartir experiencias. Es para jugar tenis, es pasable y después hay partidos y todo. Y hasta ahora, ayer jugamos al tenis, hoy también. Yo lo estoy disfrutando bien, que lo importante no es salir ni segundo ni primero, pero lo importante es compartir con los demás. Es un momento inolvidable eso, pero lo más importante no es salir primero o segundo, lo más importante es que lo hacemos del corazón. Contentos y que vuelva a repetirse y que estén acá en San Fernando y agradecer también al Club Buena Vista, que nos brinda sus canchas para poder hacerlo. Así que bueno, felices, felices y recibiendo a todas las delegaciones de todo el país.